Se están solicitando de manera urgente para la mamá de este joven una visa humanitaria para que pueda llegar y ponerse al cuidado de su hijo. Y precisamente se trata de un joven de 23 años, oriundo aquí de la capital del departamento del Meta, quien llegó hace más de un año a los Estados Unidos persiguiendo un sueño de tener, digamos, economía sólida para su mamá aquí en la ciudad de Villavicencio. Se fue allá estudiando 10 semestres de contaduría pública, lastimosamente no alcanzó a recibir su título y llegó hacia los Estados Unidos. Este fin de semana estaba departiendo con su hermano también allá en San José de California, cuando en un aparente hecho de intolerancia que no tendría que ver con ellos, pues una persona habría arrollado a más de tres personas, entre ellos a este joven de 23 años que hoy se encuentra en un delicado estado de salud. Que por favor me ayuden, que me ayuden por este caso que mi hijo está solo, él me necesita ya, necesita apoyo para poder salir adelante. Esa es la petición de una madre desesperada. Su hijo, un joven de 23 años, lucha para sobrevivir en una clínica de los Estados Unidos. Lo único que pido de esta situación es que mi hermano pueda salir adelante y que la policía haga justicia con estas personas que atentaron contra mi hermano. Hoy su mamá pide con urgencia una visa humanitaria para viajar al lado de su hijo. Yo lo único que pido es que por favor me ayuden a que me den la visa para poder yo transportarme para ir hasta allá. Pide justicia para que el caso no quede impune. Que cojan las personas que le hicieron ese daño a mi hijo porque mi hijo es un hijo bueno, mi hijo se fue con ilusiones. Con diversas actividades, colombianos en Estados Unidos recaudan fondos para ayudar a esta familia llanera. Mire, la señora Beatriz estará el próximo jueves en la embajada buscando esa visa humanitaria para ella y para su otro pequeño de 11 años que dice no tiene con quién dejarlo aquí en la ciudad de Villavicencio. Espera llegar hasta San José de California y ponerse al cuidado de su hijo, mientras su otro hermano, Johan Lizarralde, pues continúa con sus labores para poder sostenerse en los Estados Unidos.